Hablando de Rory Nieto, es una persona nueva en la agrupación, también nos sentimos contentos de que anda aquí, es una persona por ahí talentosa en el acordeón, tiene buen toque, lo estamos conociendo, esperando pues ahí tener buenas experiencias con él. Bueno, me llamo Rory Nieto, tengo 20 años y nací en Galveston, Texas. En el grupo tengo aproximadamente, ya son, ya van para 8 meses, ya casi el año, y tocó la ocasión que los fui a ver a tocar y me dijo Jorge, me dijo Jorge, pues vengas a tocar con nosotros. Yo tengo tocando el acordeón, 5 años si no me equivoco. Otro instrumento que sé tocar viene siendo la batería, un poquito el bass eléctrico y el bajo sexto. No, mire, quiero que le firme aquí, mire. ¿Qué botón? ¿Siux? Este botón viene siendo una rama de un árbol que corté porque se me cayó un botón en una noche que estábamos tocando. ¿Y ese qué es? Y este viene siendo un botón de camisa. Pero este... Nunca los ha vuelto a poner porque es huevón. ¿Si? No, pero fíjese, es una rama de un árbol, la corté y con un... Con este, una lija, una lima, ¿verdad? La lima es que quedara como un botón y aquí la traigo todavía, mire. Desde los 10 años empecé a tocar con un grupo con mi papá ahí en Roswell, Nuevo México, donde vivía. Este, tocaba la batería. A los 10 años tocábamos bodas, quinceñeras, en barritas ahí locales. De ahí me cambió a otro grupo que empecé en la acordeón. Él apenas tenía un año tocando la acordeón cuando empecé con otro grupo. Desde... Ya conocíamos, viajábamos en todos los Estados Unidos. Yo toco música norteña porque... Porque desde muy joven, mi papá, que es fanático a morir de la música norteña, mi inspiración fue por mi hermano y mi papá. Yo mismo me fui metiendo poco a poco de, pues, enséñenme a tocar o a cantar. Y él cantaba también. Incluso la primera canción que me aprendí a cantar es la de Ir por esta calle vive. Si no estuviera tocando en un grupo, siempre me ha gustado el rancho, el rancho de vacas y de caballos y de... Quizás hasta de charro me andaría trabajando allí. Bueno, lo más difícil en las giras viene siendo estar fuera de la casa, fuera de la familia. Este... Tengo una niña chiquita, París, que por cierto le mando un saludo. La quiero mucho a mi esposa, Bridget. Lo más difícil es nomás andar fuera de la casa. Los camaradas de Conjunto de Sabache viene siendo como la segunda familia. Son como hermanos, más bien. Pero es bonito, es bonito porque al oírse uno en la radio, que en un disco, que lo trae otro, que pasa una troca, que trae el disco del Conjunto de Sabache, ahí dicen, no, pues yo grabé ese disco. Se siente uno bien bonito porque... O sea, que lo estén escuchando a otros que les gusta la música y es una cosa emocionante. Ahí del último acorde también, ¿eh? Bueno, pues para despedirme le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que compra los discos, a todos los medios de comunicación, a mi familia, por cierto, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa y mi hija también, que los quiero mucho. Les mando un beso.